La aplicación de la norma es, para el Foro de la Familia, un atropello legislativo. Para su aprobación, dicen, no se consultó ni al Consejo Escolar de la región ni se realizaron los informes jurídicos necesarios. Aseguran que la Ley de Igualdad vulnera derechos y libertades fundamentales recogidas en el título 1 de la Constitución Española. Por eso, hoy han registrado una propuesta en la Asamblea Regional. Por tanto, lo que queremos es que esto se revise, queremos que el Partido Popular, que tanto está diciendo últimamente que apoya a las familias, que cree la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, pues que realmente piense en ellas. Y yo creo que lo más sensato es parar, decir, bueno, hemos cometido, a lo mejor se aprobó la ley de manera de prisa y corriendo, no nos dimos cuenta. Yo creo que la mejor forma de rectificar es que se ponga un poco de sensatez a todo esto y que los juristas, que son los que saben de derechos y de leyes, pues que pongan un poco el punto sobre la ley. Y solicitan que, mientras el Constitucional no se pronuncie sobre este asunto, se dejen en suspenso determinados artículos. Consideran que la Ley de Igualdad favorece a un determinado colectivo, pero supone una injusticia para las familias. Lo más grave de todo es que se meten los colegios a educar en esta ideología, en este estilo de vida, en esta forma de pensar, en esta visión antropológica y filosófica de la vida, pues a los niños desde su más tierna infancia y, claro, conculcando los derechos de los padres que están reflejados en el artículo 27 de la Constitución Española. Quieren que los cuatro grupos parlamentarios reflexionen que hagan valer la Carta Magna y los servicios jurídicos de la Asamblea y también de la Comunidad Autónoma emitan un informe sobre la ley cuanto antes.